El presidente de la Diputación de Guadalajara ha visitado Cogolludo y Fuencemillán para conocer el estado de ejecución de las actuaciones puestas en marcha en ambas localidades gracias a las líneas de financiación de obras en municipios de la institución provincial. En Cogolludo, las tres líneas de inversión, Focodem, Planes Provinciales de Obras y Servicios y el Plan de Municipios Afectados por la Despoblación, suman un importe total de 390.000 euros. En este caso está haciendo edificios públicos, renovación de redes y pavimentación. Con todo ello está mejorando la vida de los ciudadanos del municipio de Cogolludo y anunciar también que va a tener otro fondo importante durante el ejercicio 2021 para mejorar las instalaciones o obras que considere el alcalde en el municipio de Cogolludo. Hicimos una intervención importante el año pasado en la prisión municipal, mejorando las instalaciones para adecuar los niveles de cloro y tener todas las condiciones sanitarias en perfecto estado. Y la verdad que hicimos un esfuerzo muy grande y parte de ese esfuerzo se canalizó vía Focodem y la verdad que alivió un poco la carga. En el vecino pueblo de Fuencemillán la inversión de la Diputación ha ascendido a 47.000 euros, cuantía que se ha destinado a la pavimentación de calles, la instalación eléctrica de la piscina municipal y la ampliación de la terraza del Centro Social. Pues con la nueva situación que se ha generado por el COVID veíamos imprescindible ampliar la terraza del bar para que pudiese trabajar y ofrecernos ese servicio. Y nos han venido muy bien las ayudas de Diputación. Vega ha aprovechado la visita para informar a los alcaldes de las nuevas líneas de inversión de la Diputación para el año 2021. Aquí todo dinero es poco, casi. Tenemos un montón de frentes y sitios donde invertir y donde mejorar las infraestructuras que hay. Como acaban de escuchar, ayudas necesarias y siempre muy bien acogidas.